No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible y tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Que si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar de caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Solo